suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del tema del lateral derecho del barcelona con total seguridad y salvo sorpresa de última hora yo cancelo va a ser nuevo jugador del barcelona esta misma semana el lateral portugués va a jugar cedido en el barça hasta el verano del 2024 una opción de compra obligatoria por una cifra que ronda los 30 millones de euros el barça también le interesaba otro lateral en este caso internacional jugador español que juega en el valladolid iván fresneda de hecho hay un debate ahora mismo del barcelonismo hay muchos culés que hubiesen preferido el fichaje de iván fresneda y hay una parte en este caso como como el mío que creo que es mejor joao cancelo luego voy a argumentar del porqué el barça le beneficia más el fichaje yo canceló que de iván fresneda tiene toda la pinta de que xavi esta vez ha ganado el pulso al nuevo director deportivo deco como sabemos el preferido de deco era iván fresneda de hecho deco sigue pensando que es un gran error no ficharlo y xavi pues estaba convencido como ya informe en varios vídeos de que el lateral derecho tenía que ser y el que va a ser con toda seguridad salvo sorpresa en última hora yo cancelo yo en este caso voy a argumentar el porqué el barça le viene mejor el fichaje de joao cancelo pero quiero dejar antes claro que iván fresneda es un lateral bueno de hecho ha sido la temporada pasada uno de los laterales revelación de la liga pero no sólo eso lo quita que mi opinión el lateral que más le hace falta al barcelona de joao cancelo sabemos que el gran objetivo del barcelona para este año por encima de cualquier título es la champions league obviamente va a ser difícil ganarla porque todavía xavi está tiene un equipo de construcción pero no quita que el gran objetivo sea la champions de hecho ya había dicho que el club mejor dicho el equipo va a luchar por la orejona esta temporada pues yo creo que para luchar por la orejona y para competir con los grandes de europa manchester city real madrid sg podemos meterlo perfectamente con el pantillón que están formando manchester united mismo bayern múnich etcétera pues yo creo que hace falta un lateral con experiencia como como cancelo un lateral hecho y derecho y además no solamente el tema de la experiencia sino es un lateral polivalente es decir que te puede jugar de lateral derecho y de lateral izquierdo se ha hecho a cancelo puede jugar en varias posiciones lateral derecho lateral izquierdo muchísimos partidos lo hemos visto jugar de lateral izquierdo se ha salido y hasta de central y naturalmente puede jugar también de carrilero como es lateral ofensivo pues puede jugar perfectamente de carrilero derecho y carrilero izquierdo también esa es la gran diferencia con iván fresleda y ven fresleda un sublateral muy bueno pero le falta experiencia y aparte pues tampoco juega de lateral izquierdo y más con las informaciones que acaban de salir hoy de que el barça se quiere desprender de marcos alonso sea el club ha preferido de momento no escribirlo porque tiene decidido venderlo aunque salga libre pero el objetivo del club es vender a marcos alonso entonces con más peso el fichaje tiene que ser en este caso que ya sabemos que está hecho de yo cancelo porque si vas a vender a marcos alonso que el club con total seguridad lo va a vender este verano en este mercado veraniego antes del 31 de agosto pues tienes que fichar un lateral que puede suplir la baja de balde en caso de lesión sabemos que ínigo martínez es central zurdo que puede jugar también de lateral izquierdo pero también tienes que tener no solamente el plan al plan b en el fútbol sino el plan b y el plan c en este caso el plan c va a ser yo canceló cosa que con que con iván fresleda no lo vas a poder hacer y este es el motivo por lo que xavi ha preferido a yo canceló antes que iba fresneda aparte obviamente de la experiencia porque xavi ha preferido un lateral de rendimiento inmediato xavi piensa que fresneda va a ser un gran lateral en el futuro pero no va no va a poder tener la experiencia y un lateral en este caso como yo que tiene mil batallas a sus espaldas y referente a la gente que dice pues si fuera yo canceló bueno pues porque guardiola lo vende o lo ha vendido pues la respuesta es simple porque guardiola tiene un lateral derecho también top como walker necesita liberal más asalariar referente al fair play y porque es un tema de carácter se han chocado y no se llevan bien y no hay feeling entre ellos eso no quiere decir que nuestro pep tiene mal carácter ni tampoco yo canceló tiene mal carácter esto te puede pasar hasta con tu hermano no te dé el feeling con hermano y no llevarte bien con él y a dar lo justo con él hasta con tu hermano pues puedes tener este caso y referente al rendimiento de yo canceló pues ya sabemos de sobra que es un grandísimo jugador grandísimo lateral yo no recuerdo ningún partido malo que ha hecho yo canceló ni con la selección portuguesa ni con el city ni con el bayern y uno y un partido mal y uno que yo sepa si alguien me puede corregir pues lo puede hacer perfectamente no he visto ningún partido malo ni jugando de lateral derecho ni tampoco de lateral izquierdo ahora vamos al tema principal se confirma la peor noticia para nuestro querido barça el club va a vender a abde en mi opinión es una de las grandes cagadas que va a cometer el club en los últimos años o sea como puedes vender a abde teniendo a jugadores que quieres sacar del equipo como a su fati y ferran torres sin éxito o sea lo que tú quieres sacar del equipo son ferran y ansufati pero al no poder sacarlos vas a vender a un jugador que en el fondo no lo quieres vender y además es el jugador que más puede marcar diferencias en la delantera el que más se regatea no tenemos ningún jugador que puede regatear como abde si el otro día contra cádiz marcó las diferencias con su salida al campo ya al cádiz defensivamente se ha desestabilizado y lo vas a vender al baile de berkusen y no solamente eso si no lo vas a vender con una cifra vergonzosa una vergüenza la cifra que tiene toda la pinta que va a pagar el baile de berkusen por el 20 millones de euros 20 millones de euros por un jugador de 21 años que ha sido mvp de áfrica de la copa de áfrica sub 21 que se jugó hace pocos pocos meses y que la temporada pasada ha sido uno de los mejores jugadores con de los asuna yo creo que esto es un gran fracaso de la directiva si esto se acaba sucediendo porque no está al 100% como sabemos en este mundo del fútbol hasta que no firme el jugador son informaciones esta información ha salido hoy la da prácticamente por hecho pero está al 100% si esto sucede al final va a ser el gran error de esta directiva y un gran fracaso un fracaso monumental fracasar en sacar a jugadores que quieres sacar por contratos que tú has firmado con ellos y vender a un jugador que en el fondo no lo quieres vender obligado por el tema del fair play espero que el Barça recapacite y evite la venta de Abde pero sobre todo que logre la salida de Farran o de Ansu Fati porque al fin y al cabo es lo que quiere Xavi y la directiva esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo